diciendo «¡Yo puedo!», y se deslizó al suelo del coche y salió por la puerta abierta. Jan estaba en la parte posterior, bajando la sillita de paseo del maletero del Accord y desplegándola. Ethan se encaramó en la silla antes de que estuviera trabada en la posición abierta. «Epa, aguarda», dijo Jan. Ethan vaciló, aguardó hasta escuchar el sonido de la traba y luego se acomodó en el asiento. Jan volvió a inclinarse dentro del maletero. «Deja, yo cargaré con algo», dije, y me dispuse a coger una mochila. Jan estaba abriendo una bolsa pequeña que estaba junto a la mochila, que en realidad era una nevera portátil blanda. Dentro había un bloque refrigerante y media docena de cajitas de zumo con pajitas envueltas en celofán adheridas a los costados. Me alcanzó uno de los zumos y dijo «dáselo a Ethan». Lo cogí mientras ella terminaba y cerraba el maletero. Cerró la cremallera de la nevera portátil y la colocó en la cesta que estaba en la parte posterior de la sillita de paseo mientras yo despegaba la pajita de la caja pegajosa de zumo. Alguna otra caja debía de tener una pérdida o tal vez era esta misma. Inserté la pajita en el orificio. Tras alcanzársela a Ethan, le advertí «no la aprietes, te salpicarás toda la ropa con zumo de manzanas». «Lo sé», respondió él. Jan me tocó el brazo. Era un sábado cálido de agosto y ambos vestíamos pantalones cortos, camisetas sin mangas y zapatillas deportivas, pues nos aguardaban largas horas de caminata. Jan se había puesto una gorra con visera. Llevaba el cabello negro recogido en una coleta que asomaba por la parte posterior de la gorra. Gafas oscuras le protegían los ojos. «Ey», dijo. «Ey», repuse. Me atrajo hacia ella, por detrás de la silla de paseo, para que Ethan no pudiera ver. «¿Estás bien?», preguntó. La pregunta me desconcertó. Yo había estado por preguntarle lo mismo. «Sí, claro, estoy bien». «Sé que ayer las cosas no salieron como esperabas». «No pasa nada», repuse. «Algunas pistas terminan no dando resultados. Suele suceder. ¿Y tú?». «¿Te sientes mejor hoy?». Asintió de manera casi imperceptible. El movimiento de la visera fue el único indicio de su respuesta. «¿Seguro?», insistí. «Lo que dijiste ayer sobre el puente. Mejor no...». Pensé que tal vez estuviera sintiéndote mejor, pero cuando me dijiste eso, apoyó el dedo índice sobre mis labios. Sé que ha sido difícil vivir conmigo últimamente, y lo lamento. Me esforcé por sonreír. «Oye, todos pasamos por malas épocas. A veces existen motivos obvios, otras veces no. No puedes controlar cómo te sientes. Ya pasará». Vi un destello en sus ojos, como si tal vez no compartiera mi confianza. «Quiero que sepas que te agradezco...». «La paciencia», dijo. Una familia que buscaba un sitio para aparcar pasó junto a nosotros en una camioneta enorme y Jan le dio la espalda al ruido. «No hay problema», dije. Jan inspiró profundamente, como para purificarse. «Vamos a pasar un gran día», dijo. «Es lo único que deseo». Repuse y permití que me atrajera hacia ella. «¿Sabes? Sigo pensando que no sería mala idea ver a alguien de manera regular para...». Ethan giró en la silla de paseo para poder vernos. Dejó de succionar la pajita y dijo «¡Vamos!». «Tranquilo», repuse. Volvió a acomodarse en la silla, moviendo las piernas hacia arriba y hacia abajo. Jan se inclinó y le dio un beso rápido en la mejilla. «Hagamos que el pequeñín se divierta». «Sí», dije. Me apretó el brazo una última vez. Luego cogió el manillar de la silla de paseo. «Muy bien, amigo», le dijo a Ethan. «Allí vamos». Ethan extendió los brazos hacia los costados, como si volara. Ya había terminado el zumo y me entregó la caja para que la arrojara en una cesta. Jan buscó una toallita húmeda cuando él se quejó de que tenía los dedos pegajosos. Faltaban varios cientos de metros para la entrada principal, pero ya se veía una fila de gente en la taquilla. Jan, con gran astucia, ya había comprado las entradas por internet y las había impreso unos días antes. «Me hice cargo de…»